No me suelo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vi la voy a me colocar, mon amor, dites-moi Sé que te doy Pacti es tu magas Y por tu bien, yo te digo folklore Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo a loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Como apago el dolor, dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un bol Deja que en ti, deja que en mi Prenda la llame otra vez Si quieres let me try Pero prefiero decirte en francés Où vous voulez, vos couches, mon amour, dites-moi C'est moi qui appelle au partir de moi Il faut oublier, je te dis au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor, adiós Me vuelve loco, de la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Así suavecito Loco, de la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor, adiós Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor, adiós Adiós, te tengo que decir adiós Adiós, te tengo que decir adiós Adiós mío, qué novela